¿Quién será? Y la ciudad la puse a temblar Y el recuerdo que fue en la capita ¿Quién será el que huele mi avioneta Y ando en un jaguar blindado Y por las calles del H Deje ver aquel power song Como rey lentes de un caravano ¿Quién será? El bueno Y aquellos hombres de valor Aquellos que anduvieron conmigo Aquellos que comandaba yo Yo era aquel Aunque tal vez ya no sea Quien en yeco era entrepino Le sembró la hierba buena Y cargado bajo a la ciudad Que agua aprieta también les pueden contar Y era aquel que controló la capilla Que el comandante hubo brazo armado del muñeco Que la gente no iba a hacer azar Y aunque ahorita andemos en el pena Que era aquel que iba con el chamaco Al que le llovieron las balas Y el hospitán de Chihuahua Allá lo lograban capturar Y hasta el altiplano dicen fiapanda Ser el mismo O el uno Ser uno no más para aclarar Sigo con la chamarra bien puesta Y sigo esperando Mi libertad Compañeros Y amigos Son muchos que no alcanzo a mencionar El tito también el R5 Y ganaba Nunca la voy a olvidar